Saludos cordiales en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para mí es un motivo de mucho gozo poder estar con ustedes para hablar acerca del tema de la diestra de Dios. He dividido este tema de la diestra de Dios en tres puntos, los cuales son número uno, el politeísmo trinitario, número dos, la diestra es el poder de Dios y número tres, el Mesías es la diestra salvadora de Dios. Vamos entonces a pasar al punto número uno, el politeísmo trinitario. Y vamos a ver que cuando los trinitarios están hablando acerca de la diestra de Dios, ellos realmente están exponiendo una posición claramente politeísta. Por ejemplo, la apologista trinitaria Luisa Jeter de Walker, en su obra ¿Cuál camino? dice lo siguiente acerca de la diestra de Dios. Dice ella, Esteban lleno del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios. Está ella citando a Hechos 7, 55, 56. Y pregunta, ¿Cómo puede Esteban ver a Jesús a la diestra del Padre, si Jesús mismo es el Padre? Y Hebreos 1, del 1 al 3, nos presenta al Hijo de Dios sentado a la diestra de la Majestad en las alturas. O sea que la señora Luisa Jeter de Walker está imaginando que al momento en que Esteban estaba muriendo, él realmente vio a dos personajes en el cielo, donde el uno estaba a la diestra del otro, tal como lo podemos ver en esta imagen que tenemos ahí a la derecha. También tenemos a otro exponente trinitario llamado Dan Körner, que en un artículo al que tituló Jesús no es el Padre, pero es Deidad, dice lo siguiente. Dice, El Señor Jesús, ascendido, está muy frecuentemente sentado a la diestra del Padre, pero una vez fue visto de pie a la diestra del Padre. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esteban vio a dos personajes cuando estaba muriendo. O sea que el Señor Dan Körner nos está diciendo que cuando Esteban estaba muriendo, realmente en el cielo vio a dos personajes que eran Dios. Así como lo estamos viendo también aquí en esta imagen. Todo esto nos está demostrando que el pensamiento trinitario es realmente un pensamiento politeísta, porque ellos están imaginando que hay un viejito en el cielo, como un anciano, que tiene una manito limitada, un cuerpecito limitado por una manito derecha, y un cuerpecito limitado también por su partecita izquierda. O sea que ese Padre Trinitario no puede llegar más allá de lo que realmente llega su manito derecha, y no puede llegar también más allá de lo que tiene su manito izquierda, porque el Padre Trinitario tiene un cuerpecito limitado. Y hay un espacio entre el Padre Trinitario y el Hijo Trinitario. El Hijo Trinitario es un muchacho de unos 33 años que tiene la señal de los clavos y que es pintado frecuentemente con una cruz. Entre ellos dos hay un espacio intermedio y cada uno tiene su propio cuerpecito limitado. Entonces, ese es el pensamiento de los Trinitarios cuando ellos están hablando de la diestra de Dios, porque hablan de la diestra de Dios como algo que limita a Dios. Y todo es porque no han podido entender lo que realmente significa la diestra de Dios de acuerdo con la enseñanza de la Escritura. Como no quieren entender lo que la Biblia dice acerca de la diestra de Dios, entonces, por esa razón, desafortunadamente, han caído en posiciones politeístas. Se piensa entonces que el Padre Trinitario solamente llega hasta donde llega su manito derecha. Luego hay un espacio, empieza el cuerpecito del Hijo Trinitario que también es limitado, cada uno en su propio trono, o sea que ya están pensando que en el cielo no hay un solo trono, sino que hay dos tronos, y por encima de ellos dos hay una palomita voladora que no necesita trono porque es la tercera persona, pero esa tercera persona divina realmente es un pajarito. Entonces, ese no necesita sentarse en un trono, tal como lo vemos aquí en la imagen del lado izquierdo. Y en la otra imagen que tenemos a la derecha, es otro planteamiento que han hecho otros Trinitarios, donde ya a esa tercera persona, que algunos pintan como palomita, en este lugar más bien prefieren pintarlo como una figura antropomórfica, con una forma humana, y entonces se muestran a tres sujetos, el uno sentado al lado del otro, pero finalmente cada uno con su propio cuerpecito limitado. Esta posición de los Trinitarios no se diferencia en nada a las posiciones de cualquier mitología politeísta. Por ejemplo, tenemos nosotros la mitología griega, donde los griegos pensaban que en el monte Olimpo, varios dioses se podían sentar al lado del dios principal que era Zeus, como estamos viendo nosotros aquí en esta imagen, donde aparece Zeus y Hera aparece a un lado de él, también aparece Atenea, aparece Poseidón, aparece Afrodita, aparece Ares, aparece Hermes, aparece Artemisa y todos los demás dioses que se podían hacer el uno al lado del otro, cada uno con su propio cuerpecito limitado, cada uno solamente podía llegar hasta donde su cuerpecito limitado se lo podía permitir. No hay ninguna diferencia entre este planteamiento de los Trinitarios a este planteamiento de los Politeístas, porque si ellos están pensando que la diestra de Dios es realmente una diestra literal, que hace que solamente haya un cuerpecito limitado en cada persona divina de las que ellos creen, pues entonces nos están mostrando realmente ellos que ellos creen en un Politeísmo claramente expuesto. Cualquier Trinitario que nos venga a decir a nosotros que la diestra de Dios significa una diestra literal, ¿sí? Es una diestra literal, entonces están mostrando que ellos creen en un Dios limitado. Pero hay algo más acá, cuando ellos hablan acerca de la diestra de Dios, están diciendo que la diestra de Dios es solamente la diestra de la primera persona divina y distinta. Entonces, ¿es que las otras personas no son Dios? O sea, cuando hablamos de la diestra del Hijo, ¿no podemos decir que esa también es la diestra de Dios? O cuando hablamos acerca de la diestra de la palomita, ¿no podemos decir que una de sus alas también es diestra de Dios? O ¿cuál es la diestra de la Trinidad? Como podemos ver nosotros, ahí en el planteamiento Trinitario, hay una cantidad de incoherencias y de problemas que se presentan, porque cuando ellos están hablando de la diestra de Dios, dicen que solamente están hablando de la diestra de la primera persona divina y distinta. Algunos Trinitarios han alegado y han dicho que el término persona divina no significa lo mismo que Dios y que entonces, por lo tanto, este planteamiento que yo estoy presentando aquí, donde se están mostrando las imágenes de las personas divinas Trinitarias, que no es lo mismo que este otro planteamiento, que porque aquí ellos están hablando claramente de dioses. Pero es que el planteamiento es exactamente el mismo. Miren que ustedes mismos los Trinitarios están diciendo que la diestra de Dios significa la diestra de la primera persona divina. Por lo tanto, ustedes sí están asimilando que persona divina significa lo mismo que Dios. ¿Sí se dan cuenta? O sea que ustedes sí están exponiendo una idea completamente politeísta. Además, ustedes dicen los Trinitarios que la persona divina del Padre es Dios, pero no es la misma persona divina del Hijo que también es Dios. O sea que están hablando ahí ya verdaderamente de dos dioses. Pero el problema es cuando ustedes presentan ese planteamiento donde están diciendo que hasta donde llega una persona con su cuerpecito limitado y hay un espacio entre ellas y empieza la otra persona que también tiene su cuerpecito limitado e incluso hablan hasta de dos y hasta de tres tronos para dioses cuando la Escritura solamente está hablando de un solo trono y de un solo Dios y de un solo Rey. Entonces, realmente este asunto que se está planteando de parte de la Trinidad cuando se habla de la diestra de Dios como una diestra literal realmente es un planteamiento absolutamente politeísta y eso no tiene ninguna... O sea, cuando ustedes los Trinitarios lo exponen eso lo exponen de una manera clara, de una manera clara que ustedes están verdaderamente hablando acerca de un politeísmo. Porque hay algo bien curioso acá. Nos dicen que la primera persona llega hasta donde llega su cuerpo limitado. Luego aparece la segunda persona que llega también hasta donde llega su cuerpo limitado. Y luego llega la tercera persona que también llega hasta donde llega su cuerpecito de paloma limitado. ¿Sí? Cada uno tiene su propio cuerpo limitado y entre cada uno de ellos hay un espacio que no pueden llenar. Un espacio que cada una de esas personas divinas no puede llenar. Pero luego son capaces de decirnos que esos tres, ¿Sí? Esos tres individuos que están separados con sus cuerpos separados que ellos forman un solo ser. Entonces la pregunta es ¿Y cómo es que si ya tienen cuerpos separados cómo es que forman un solo ser? Y entonces la respuesta que nos dan frecuentemente los trinitarios es que esto es un misterio tan incomprensible, tan difícil de entender que no se preocupe usted por entenderlo sino solamente por creerlo porque si usted no lo cree es un hereje que está condenado. Pero en realidad el planteamiento que se está mostrando ahí no es un planteamiento de un misterio incomprensible sino de una absoluta irracionalidad. Un asunto completamente incoherente y por esa razón después de haber planteado semejante despropósito de que están en cuerpos separados y el uno al lado del otro entonces después nos vienen a decir que no, que es que esos tres individuos realmente se tratan de un solo dios y de un solo ser cuando cualquiera se está dando cualquiera puede percibir que la trinidad está hablando ahí claramente es de tres dioses. Entonces, ¿dónde queda esa doctrina monoteísta que dicen ustedes enseñar cuando realmente están en un aspecto claramente politeísta? Si algún trinitario digamos no quiere aceptar lo que yo estoy diciendo y tiene algún argumento para controvertir lo que tendría que hacer es explicarnos entonces por qué ustedes están planteando que la diestra de Dios significa que un sujeto está al lado del otro. ¿Sí? Porque si eso es lo que ustedes están planteando entonces ahí se les acabó el monoteísmo. ¿Cómo pueden ustedes estar diciendo que eso es así o que Dios es así cuando la palabra de Dios por ninguna manera de ninguna manera está mostrando eso? ¿Sí? En ninguna parte la palabra de Dios está mostrando que Dios sea de esa forma. ¿Por qué razón están los trinitarios confundidos? Precisamente porque no han hecho caso a lo que la Biblia enseña acerca de la diestra de Dios. Y vamos a mirar entonces qué es lo que la Biblia enseña acerca de la diestra de Dios. La Escritura nos dice claramente que la diestra es el poder de Dios. ¿Sí? Vemos nosotros que la mayoría de los seres humanos son diastros son derechos y por eso pueden hacer las cosas con su mano derecha. En el Salmo 139 del 7 al 10 vemos que entonces la palabra de Dios nos está mostrando que la diestra significa la diestra de Dios significa el poder de Dios. ¿Sí? Por ejemplo dice el Salmo 139 hablando acerca de hablando acerca de quién es Dios porque antes de entrar a hablar acerca de la diestra de Dios tenemos que entender que la Biblia enseña que Dios es espíritu y que Dios es el espíritu omnipresente. El único espíritu omnipresente realmente es Dios y no hay nadie más sino Él que es omnipresente. Hay otros muchos más espíritus como por ejemplo los ángeles pero los ángeles no son omnipresentes el único que es omnipresente es Dios y dice el Salmo 139 del 7 al 10 ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos allí estás tú y si en el Seol y si eres mi estrado he aquí allí tú estás es decir Dios está en los cielos como también puede estar en las profundidades más inmensas de la tierra y dice y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra quiere decir que la palabra de Dios está mostrando que Dios es espíritu que Dios no está sometido a un cuerpo limitado sino que la palabra de Dios está mostrando que Dios lo llena todo y dice la palabra de Dios que aún así en el extremo del mar allí nos podrá asir la diestra de Dios es decir el poder de Dios como lo vamos a ver dice también en Juan capítulo número 4 del versículo 21 al 24 que Jesús estaba hablando con la mujer samaritana y le dijo el Señor mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre de quien está hablando ahí Jesús del padre de adorar al padre o sea que está hablando del padre y le dice vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que le adoren y dice Dios es espíritu pero de cual Dios estaba hablando del padre o sea que aquí nos está diciendo claramente esta porción de la escritura que el padre es el espíritu si y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren o sea que el padre es ese Dios que lo llena todo es ese Dios que si uno sube a los cielos allá lo encuentra que si baja al Seol allá lo encuentra y que si se va a la derecha o se va a la izquierda allá también lo va a poder encontrar porque el padre no está limitado por nada él lo llena todo entendiendo esto acerca de lo que la escritura enseña acerca de Dios el padre entonces vemos que en éxodo capítulo número 15 versículo 6 al 7 cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y pasaron por el mar rojo dice la palabra de Dios que ellos cuando ya se vieron liberados del poder de Egipto cuando Dios había echado a la mar al caballo y al jinete ellos cantaron con gozo y dijeron tu diestra oh Jehová ha sido magnificada en poder si se dan cuenta como la palabra diestra está relacionada con la palabra poder y dice tu diestra oh Jehová ha quebrantado al enemigo y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti enviaste tu ira los consumió como a hojarasca miren muy bien aquí como la palabra diestra está asociada con la grandeza de tu poder se sabe que lo que libró a los judíos a Israel de la esclavitud de Egipto fue el poder de Dios y por eso dice la palabra del Señor que la diestra de Jehová quebrantó al enemigo esto no quiere decir entonces que Dios derrotó a los egipcios solamente con una mano derecha gigantesca y que no hizo nada con la mano izquierda porque si se tomara de manera literal eso de la diestra de Dios nos conduciría a ese problema pero cuando entendemos que diestra significa el poder entonces para Dios la diestra significa el poder hacer las cosas y Dios con su poder derrotó al ejército egipcio dice también en el salmo 44 de los versículos 2 al 3 dice tú con tu mano echaste las naciones está hablando acerca de la conquista de Israel de la tierra prometida entonces dice que fue Dios el que les dio la victoria y el que les dio esa tierra y por eso dice tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos afligiste a los pueblos y los arrojaste porque no se apoderaron de la tierra por su espada ni su brazo los libró sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro porque te complaciste en ellos es decir aquí se presenta a Dios como un guerrero poderoso que se asimila a Dios como un guerrero poderoso que así como un guerrero coge la espada en la mano derecha y conquista entonces aquí se está mostrando a Dios que a través de decir que su poder es simbolizado como la mano derecha o la mano de un guerrero que conquista por lo tanto la diestra de Dios está significando el poder de Dios el pueblo de Israel no conquistó la tierra de Canaán por su propio mano por su propio brazo sino que fue la diestra y el brazo de Dios esto no quiere decir que Dios solamente hizo la conquista de la tierra de Canaán con una mano derecha gigantesca y con la mano izquierda no hizo nada no ahí lo que está diciendo es que fue con el poder de Dios que se hizo la conquista de la tierra prometida para el pueblo de Israel en el salmo 16 11 dice la palabra de Dios me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre o sea que nos está diciendo que en el poder de Dios uno se puede deleitar cuando uno cree en la palabra de Dios no está diciendo ahí que uno se puede deleitar en una mano derecha gigantesca de Dios pero que en la mano izquierda de Dios no se puede deleitar de ninguna manera se está hablando de eso y habría un grave problema si uno toma en este texto del salmo 16 11 la diestra de Dios de una manera literal pero si uno lo entiende como el poder de Dios entiende que el pueblo de Dios se puede gozar en el poder de Dios porque el poder de Dios actúa a favor de su pueblo en el salmo 26 dice la palabra de Dios ahora conozco que Jehová salva a su ungido lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra y miren ustedes lo que está diciendo aquí que es bien interesante está diciendo que Dios puede oír con la potencia salvadora de su diestra será que es que hay una mano derecha con la que Dios oye no eso no es lo que nos está diciendo la palabra de Dios y ese sería un problema terrible si uno toma la diestra de Dios de una manera literal pero si uno entiende que la diestra de Dios significa el poder de Dios entonces entiende que Dios oye a sus santos y que él viene a salvarlos con su poder eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios y por eso también dice ahí la potencia salvadora de su diestra lo cual está mostrando que la diestra tiene que ver con la potencia de Dios con el poder de Dios ahora también tenemos el último punto a tratar y es que el Mesías es la diestra salvadora de Dios así como la diestra de Dios es el poder de Dios ahora el poder de Dios se expresó en Cristo Jesús porque fue a través de Cristo Jesús que Dios pudo salvar al hombre del pecado y de la muerte porque fue a través de Cristo Jesús que Dios pudo proporcionar un sacrificio de sangre para perdonar a todos los hombres de sus pecados si es que los hombres desean creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador dice en el Salmo 80 17 sea tu mano sobre el varón de tu diestra sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste y noten muy bien que aquí se está hablando del varón de la diestra de Dios no se está hablando acerca de la segunda persona divina y distinta de la diestra de Dios no se está hablando del varón de la diestra de Dios no se está hablando como dicen otros del ángel de la diestra de Dios o del obrero maestro de la diestra de Dios sino que se está hablando del varón de la diestra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue a través de su manifestación en carne que nuestro gran Dios y Salvador pudo traer la salvación a los hombres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos nosotros en el Salmo 59, 16, que la palabra de Dios dice, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Es decir, Dios estaba mirando al mundo, estaba mirando a ver si había algún hombre inocente que pudiera interponerse, que pudiera presentarse limpio delante de Dios para socorrer a los demás hombres. Y dice la palabra de Dios que no lo encontró, que no lo halló y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese. Y dice entonces la palabra de Dios y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Es decir, Dios no encontró un hombre inocente, un hombre limpio de pecado, un hombre puro. Y entonces dice la palabra de Dios que el mismo brazo de Dios vino a salvar. El mismo brazo de Dios vino a salvar. Pero ¿quién es el brazo de Dios que vino a salvar? Pues Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Como lo vemos también en Isaías 52.10, donde dice la palabra de Dios, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Pero ¿cuál fue el santo brazo de Dios que salva a toda la humanidad? Es nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo manifestado en la carne como un hombre. Esto nos queda más claro aquí en este texto de Isaías 53, que todos nosotros sabemos que se trata de una profecía mesiánica, de un texto mesiánico por excelencia. Isaías 53, que habla del siervo sufriente. Y cuando empieza esa porción de la escritura a hablar, dice ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sí? Está hablando acerca del brazo de Jehová, que es el que salva al hombre, a la humanidad. Mira lo que dice aquí. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Pues ahora se está hablando acerca del brazo de Jehová que salva y dice sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová y dice subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto. O sea que el brazo de Jehová es el varón de dolores experimentado en quebranto. Jesucristo es verdaderamente el varón de la diestra de Dios. Jesucristo es verdaderamente la diestra salvadora de Dios que ha traído libertad a los hombres que quieran creer en la obra redentora de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. Jesucristo vemos nosotros aquí en primera de Corintios 1.24 que dice la escritura que más para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque Cristo es poder de Dios, porque él es la diestra de Dios, porque él es el brazo de Dios. Y ahí también cabe muy bien esta hermosa porción del Salmo 118 del 14 al 17 que dice Mi fortaleza y mi cántico es Ja y él me ha sido por salvación voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Ja. O sea que aquí está diciendo la palabra de Dios que la diestra de Jehová hace proezas, que la diestra de Jehová es sublime, que la diestra de Jehová hace valentías y que cualquiera que cree en la diestra de Dios no morirá, sino que vivirá y contará las obras de Ja. ¿Por qué? Porque la diestra de Dios es el Señor Jesucristo. Es aquel que vino y pudo derrotar el poder que el enemigo tenía sobre la humanidad. Cristo Jesús ha derrotado, ha quebrantado al enemigo y por causa de que Dios en Cristo Jesús trajo un sacrificio expiatorio, un sacrificio puro y santo por nosotros, trajo al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por esa causa es que Cristo Jesús es la diestra salvadora de Dios. Así que tenemos entonces en resumen nosotros acá en esta enseñanza, tenemos en resumen tres cosas que hemos mencionado. Primero, hemos mencionado que cuando se habla acerca de la diestra de Dios por parte de la teología trinitaria, en realidad la teología trinitaria tiene un problema con el politeísmo. Hemos explicado también que la diestra es el poder de Dios y hemos explicado que el Mesías es la diestra salvadora de Dios. Verdaderamente, los trinitarios tienen un problema terrible cuando hablan acerca de la diestra de Dios y están diciendo que es que en el cielo hay tres individuos que se acomodan el uno al lado del otro y cosas por el estilo de lo que verdaderamente la escritura jamás habla y jamás enseña. Por eso, si usted está en una iglesia trinitaria, su salvación está en peligro, porque usted no ha creído en el verdadero Dios de la escritura. Si usted se está imaginando que hay un padre limitado por una mano derecha, por un lado derecho y que no es capaz de llenarlo todo, sino que solamente está limitado por su bracito derecho. Y que luego hay un espacio y aparece otro trono donde aparece un muchacho de unos 33 años que también tiene un cuerpecito limitado y también tiene su ladito derecho y su ladito izquierdo y que está encima de ellos volando una palomita. En realidad, usted está en una situación absolutamente politeísta. Me gustaría y lanzo un reto a los trinitarios que nos están oyendo, si es que algún trinitario quisiera poder controvertir esto que yo estoy diciendo. Si la posición de ustedes es que hay un individuo al lado del otro, ¿en qué se diferencia eso del politeísmo griego? ¿Cuál es la diferencia? O de cualquier otro politeísmo, de cualquier mitología. Si así como se sientan o como dicen ustedes que se sientan el uno al lado del otro, así también es como ofrecen los politeístas el pensamiento de ellos de que los dioses se podían hacer el uno al lado del otro. ¿Cuál es la diferencia entre el planteamiento que ustedes estaban mostrando con el planteamiento de esta gente que era idólatra y pagana? No es ninguno. Lo único que ustedes dicen es que aquí se está hablando de dioses y que allá se habla de personas divinas, pero vuelvo y recalco. Si ustedes dicen que la diestra de Dios es solamente la diestra de una persona divina, ¿no están hablando ustedes de dioses? Porque si la diestra de Dios es solamente la diestra de la primera persona que ustedes llaman el padre trinitario, entonces ¿qué hacemos con la diestra del hijo trinitario y qué hacemos con la diestra de la paloma trinitaria? ¿Y si la trinidad es un solo ser, supuestamente como ustedes dicen, entonces ¿cuál es la diestra de la trinidad? ¿Se dan cuenta ustedes de la cantidad de problemas que tienen al reinterpretar la diestra de Dios por no creer lo que la Biblia dice acerca de la diestra? Por eso yo les digo a todos los trinitarios, les mando una palabra de advertencia. Yo no estoy hablando de este tema para maltratar a ningún trinitario, ni mucho menos, porque yo respeto a las personas. Pero a la doctrina de la trinidad, a la falsa doctrina de la trinidad, a esa doctrina sí hay que atacarla porque es una doctrina que está llevando a la gente a la perdición y las está llevando a creer en un Dios que verdaderamente no es el Dios de la Santa Escritura. Por eso ustedes tienen que tener mucho cuidado. Ese planteamiento de que dicen que Esteban estaba viendo a dos sujetos, el uno al lado derecho del otro, es un pensamiento completamente equivocado de lo que la palabra de Dios enseña. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios con respecto a lo que Esteban vio? La palabra de Dios está enseñando que cuando Esteban estaba siendo apedreado, los cielos fueron abiertos y él vio al hijo del hombre, al varón de la diestra de Dios. Por eso le llama el hijo del hombre, no dice la persona divina, no dice la segunda persona divina, sino que dice vi al hijo del hombre, vio al hijo del hombre sentado a la diestra de Dios. Sí, o sea que estaba con el poder y la autoridad que Dios le había entregado. Estaba con el poder y la autoridad de Dios mismo. Estaba con el poder y la autoridad de Dios por cuanto es el hijo del hombre, por cuanto es Dios manifestado en carne, por cuanto es el descendiente de David que ha tomado el poder para reinar. Lo vio glorificado, lo vio exaltado, lo vio ensalzado, lo vio en victoria. Así vio Esteban al Señor Jesucristo, pero Esteban no estaba viendo a dos sujetos, sino que cuando dice que vio a Jesús a la diestra de Dios, está mostrando que Jesús estaba exaltado con gran poder y gran gloria. Al punto que Esteban dice Señor Jesús recibe mi espíritu, cuando la escritura también nos dice que el que recibe los espíritus es Dios. De manera que Esteban reconoció a Jesús como su Señor y Salvador en el mismo lugar donde Jesucristo profetizó que verían al hijo del hombre con gran poder y gloria y viniendo en las nubes del cielo y sentado a la diestra de Dios. En ese mismo lugar que era donde estaban sacrificando a Esteban, dándole muerte a Esteban a través de pedradas, dice que Esteban mismo confesó que estaba viendo al hijo del hombre sentado a la diestra de Dios como testimonio a esas personas incrédulas. Que no creyeron al testimonio de Jesucristo, sino que lo crucificaron, pero ahora Esteban está diciendo que lo veía glorificado para testimonio a esas personas incrédulas. Y entonces también lo que hicieron fue darle muerte a Esteban. Bueno, una de dos. O la diestra de Dios significa el poder de Dios. Y el Mesías, el Cristo Jesús, el varón de la diestra de Dios, que es el que nos ha dado la salvación o la diestra de Dios significa una diestra literal, lo cual llevaría y conduciría verdaderamente a un politeísmo de unos diosesitos limitados con cuerpecitos limitados que no pueden llegar sino hasta donde llegan sus cuerpecitos. Y eso incluso llevaría a creer que en el cielo hay dos o tres tronos, lo cual es absolutamente una idea que Dios aborrece por completo, porque Dios nunca ha amado el politeísmo. Yo les hago una invitación a las personas trinitarias que me oyen. Yo los invito para que ustedes dejen de estar en esas iglesias donde les enseñan mal. Que dicen que hay personas que hablan muy bonito, que cantan muy bonito, que dan enseñanzas aparentemente muy lindas, pero si están hablando tan lindo, ¿por qué le están enseñando a ustedes un Dios diferente al que enseña la Sagrada Escritura? Yo los invito para que ustedes de manera urgente busquen una iglesia del nombre de Jesús, una iglesia unicitaria donde enseñen la verdad del único Dios y que ustedes acudan y puedan creer que hay un solo Dios que nos amó tanto que él mismo se manifestó en carne para venir a buscarnos. Él mismo se manifestó en carne como un hijo para venir a buscarnos, para venir a salvarnos, para venir a hacerse como nosotros, para ayudarnos a nosotros y para darnos la salvación que nosotros necesitamos. Usted necesita de Dios, usted necesita de Cristo Jesús. Algunos trinitarios dicen que nosotros no deberíamos estarles diciendo esto a ustedes, pero necesitamos decírselo porque ustedes necesitan conocer la salvación de Dios. Mientras ustedes sigan pensando que en el cielo hay tres personitas limitadas, con cuerpecitos limitados, donde la una se puede hacer al lado de la otra, ustedes están lejos del verdadero Dios, de la Sagrada Escritura, pero todavía hay tiempo para ustedes, ustedes pueden venir al conocimiento de Dios. Y una invitación que también hago a la iglesia al nombre de Jesús es que nos llenemos de valor, que nos llenemos de fuerza, que nos llenemos de poder y autoridad, porque nosotros debemos predicarle a las personas trinitarias que están perdidas, que necesitan de Dios, que necesitan conocer esta salvación tan grande, que necesitan conocer esta verdad. Y la única forma en que la van a poder comprender es que nosotros se las enseñemos, que nosotros se las prediquemos. Claro, han habido casos donde Dios ha revelado de manera directa a algunas personas el Evangelio, pero a la gran mayoría es porque nosotros les hemos predicado la palabra de Dios, porque hay una iglesia que se levanta a predicar la palabra de Dios con autoridad y con poder. Hay poder. Hay poder en el nombre del Señor Jesús y vamos a estar conquistando en el nombre del Señor. Dios está llamando a muchas personas en estos tiempos finales y les está dando la revelación de su gran nombre y de su unicidad y la revelación de que nosotros podemos confiar en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Deja ya esas ideas politeístas, deja ya esas ideas que te confunden, que te dicen que son tres, pero que son uno y que están separados, pero que finalmente son un solo ser y que después cuando tú preguntas que cómo es que se puede entender eso, te dicen que eso no se puede comprender, pero que lo tienes que creer. No, eso no lo enseña la palabra del Señor y tú no tienes por qué creer lo que la Biblia jamás enseña. La Biblia nunca dice que Dios es tres en ninguna manera. La Biblia dice claramente que hay un solo Dios, hay un solo Salvador y tú debes creer en el único Dios. Si sigues creyendo en ese asunto de una diestra literal, de una primera persona que curiosamente dice la diestra de Dios, pero entonces curiosamente ustedes dicen que se trata del Padre Trinitario, si tú sigues pensando que el Padre Trinitario es un Dios limitado que tiene su manito derecha hasta donde su manito derecha llega, llega a su cuerpo, pues tú estás en un Dios absolutamente diferente al que la Escritura enseña, porque el Padre del que habla la Biblia es el Espíritu omnipresente que lo puede llenar todo. He escuchado incluso algunos trinitarios diciendo que cuando el Hijo estuvo en el mundo, que el Padre estaba en el cielo y que el Padre no podía estar sino en el cielo porque lo consideran muy limitado, pero el Padre que nosotros predicamos es el Espíritu Santo que lo llena todo, que lo puede llenar todo. Cuando Dios se manifestó en carne como un hombre, Él siguió llenándolo todo como el único Dios porque Él nunca dejó de ser Dios cuando se manifestó en carne como un hombre. Es decir, vino al mundo como un hombre, pero siguió permaneciendo en los cielos y en la tierra llenándolo todo como el Espíritu omnipresente que Él es. O tú crees en el verdadero Dios de la Escritura o tú sirves a un Dios que no es el Dios de la Escritura, que es un Dios que a rato se vuelve tres y que a rato se vuelve uno. Es el momento en que tú puedes salir de esa falsa doctrina. Escoge ahora el camino correcto si es que tú verdaderamente amas a Dios, si es que tú verdaderamente amas al Señor. Ponte a pensar. La Biblia habla claramente que la diestra de Dios es el poder de Dios y eso no se puede controvertir. Está clarísimo en la Biblia y la Biblia también dice claramente que Jesús es la diestra de Dios porque Él es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y es la forma en que Dios, porque cuando Dios se manifestó en carne, fue la forma en que Dios pudo salvar al hombre. Y eso es irrefutable. Pero si tú te pones a creer que es que en el cielo hay un individuo viejito, canocito, que llega solamente hasta donde llega su manito derecha, que hay un espacio y que luego aparece el otro trono, que es el trono de la otra persona, de la otra personita trinitaria limitada, que también tiene su propio cuerpecito. Entonces tú verdaderamente estás en un pensamiento politeísta que en nada se diferencia con esto. En nada se diferencia esa mitología pagana que ha existido por todo el mundo. Y si algo Dios odia es la idolatría y el politeísmo. Vuelvete a Dios. Vuelvete a Dios. Dios quiere salvarte. Dios quiere darte salvación a ti. Busca una iglesia del nombre de Jesús. Busca al pueblo que adora al Señor y gózate con el pueblo que conoce a su Dios. La Biblia dice mi pueblo conocerá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo aquí estaré presente. Ven al pueblo del nombre de Jesús.